El PSOE dirigirá una pregunta parlamentaria al Ministerio de Fomento para que aclare su plan de inversiones para el soterramiento de las vías del ferrocarril en Almería, después de que el portavoz del consistorio almeriense, Pablo Benzal, asegurara este lunes en sesión plenaria que dicha actuación no se espera antes de 2024, lo que a su vez imposibilitaría una ejecución previa del proyecto Minas de Alquife para exportar mineral del hierro por el puerto de la capital. Ha sido trasladado en declaraciones el secretario provincial de la organización del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Nava, quien ha valorado en reunión mantenida por los subdelegados del Gobierno de Almería y Granada con representantes de la empresa holandesa de capital alemán, si bien ha señalado que la postura adoptada entre el avance del proyecto fue la adquirida por la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria de Almería hace una semana. Los representantes gubernamentales han trasladado su apoyo al proyecto de Minas de Alquife y han considerado que ahora es el momento de trabajar para que la iniciativa salga adelante y de evitar debates precipitados. Una conclusión que, según ha apreciado el Senado socialista, ha venido a corregir y enmendar el desvarío, alarmismo y confusión generados por el Ayuntamiento de Almería. Benzal no se puede erigir como defensor de la calidad de vida. Para eso están las administraciones para presentar alegaciones y recursos a los proyectos, ha manifestado Pérez Navas, quien ha ahondado por otra parte en que el Ministerio de Fomento no puede tener portavoces a la hora de adelantar inversiones. Ante esto ha anunciado que su partido solicitará al Ministerio de Fomento información sobre su plan de inversiones para el soterramiento en la ciudad para que ratifique si esta fecha del 2024 es cierta o no, ya que de ser así, el puerto de Almería tendría que esperar unos años más para conseguir la conexión ferroviaria, toda vez que se ha consensuado la necesidad de esta infraestructura para que las operaciones se realicen bajo superficie. Pérez Navas cree que postergar esta fecha al inicio de obra sería definir un adiós definitivo y no un hasta luego al proyecto. La inversión tendrá que ser planificada en más años, pero nunca propuesta hasta el 2024, ha considerado el secretario de Organización, quien cree que se debe tener en cuenta la rentabilidad que supondría la intervención económica de minas de Alquife en el soterramiento.